Una histórica caída del 32,9% durante el segundo trimestre del año en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, a la cual no se llegó ni con la Gran Depresión ni la Gran Recesión, fue reportada minutos antes de que el presidente Trump llamara la atención sobre las elecciones, su fecha y la transparencia en los resultados, lo que algunos califican como una estrategia de distracción. Horas después, Trump aseguró no tener interés en que se pospongan. No quiero una demora, quiero que haya elecciones, pero tampoco quiero tener que esperar tres meses y luego descubrir que todas las papeletas están perdidas y que la elección no significa nada. Durante las elecciones de 2016, cerca de uno de cada cuatro votantes participó de los comicios por correo. Aunque no se trata de un proceso nuevo, el representante republicano Kevin McCarthy expresó entender la inquietud. Entiendo la preocupación del presidente sobre el voto por correo, que es diferente al voto en ausencia, pero nunca en la historia de las elecciones federales hemos retrasado una elección. Una reacción muy diferente a la del senador demócrata Chris Van Hollen. Creo que le preocupa que está perdiendo, eso es lo que muestran todas las encuestas y es un reflejo directo de esta respuesta totalmente fallida al coronavirus. Según el artículo segundo de la Constitución de Estados Unidos, solo el Congreso tiene la potestad para cambiar la fecha de los comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América.